Después de mi regreso a Ginebra, el tiempo transcurría día tras día y semana tras semana sin que yo lograra hacer suficiente acopio de valor para empezar de nuevo mi trabajo. Temía la venganza del demonio si llegaba a decepcionarle, pero era incapaz de vencer mi repugnancia a emprender la obra que me había impuesto. Comprendí que no era posible confeccionar una hembra sin dedicar varios meses a profundos estudios y laboriosas investigaciones. Había oído hablar de ciertos descubrimientos que había realizado un filósofo inglés, el conocimiento de los cuales me sería de mucha utilidad, y a veces pensaba en obtener permiso de mi padre para visitar Inglaterra con este fin. Pero me aferraba a cualquier pretexto para aplazarlo y retrasaba el momento de dar el primer paso en una tarea cuya necesidad inmediata no me parecía ya tan imprescindible. Ciertamente, se había operado un cambio en mí. Mi salud, hasta entonces desmejorada, se había fortalecido. En cuanto al ánimo, cuando no lo abatía el recuerdo de mi desventurada promesa, renacía del mismo modo. Mi padre observaba complacido este cambio y se esforzaba en buscar la mejor manera de eliminar los últimos vestigios de melancolía, que de vez en cuando me retornaba y nublaba, con devastadora negrura, el cercano amanecer de mi recuperación. En esos momentos buscaba refugio en la más absoluta soledad. Me pasaba días enteros en el lago, embarcado en un pequeño bote, observando las nupes y escuchando el murmullo de las olas, indiferente y abstraído. Pero el aire fresco y el sol radiante raramente dejaban de devolverme cierto grado de serenidad. Y cuando regresaba, afrontaba los saludos de mis amigos con la sonrisa más dispuesta y el corazón más alegre. Al regreso de uno de estos paseos mi padre me llamó a parte y me habló en estos términos. Me alegra observar, hijo mío, que recobras tus antiguas aficiones y que vuelves a ser tú mismo. Sin embargo, aún no eres feliz, y evitas nuestra compañía. Durante un tiempo he estado sumido en un mar de conjeturas sobre cuál sería la causa, y ayer me vino a la cabeza una idea que, si tiene algún fundamento, te ruego que me confirmes. El mantenerte reservado en este asunto no sólo sería inútil, sino que podría aumentar nuestras preocupaciones. Ante este preámbulo, me eché a temblar violentamente. Rom mi padre prosiguió. Confieso, hijo, que siempre he considerado tu futuro matrimonio con nuestra querida Elizabeth como el vínculo de la felicidad familiar y el puntal de mis últimos años. Os habéis querido desde vuestra más tierna infancia. Habéis estudiado juntos, y, por vuestro carácter y vuestros gustos, parecéis enterramente hechos el uno para el otro. Pero el ser humano es tan ciego que lo que yo imaginaba que iba a facilitar mis planes ha sido quizá lo que los ha destruido por completo. Puede que tú la consideres como una hermana, y no tengas ningún deseo de que llegue a convertirse en tu esposa. Es posible, incluso, que hayas conocido a otra mujer, a la que ames, y que, al considerarte unido a Elizabeth por tu promesa, quizá esta lucha te ocasione el hondo sufrimiento que pareces soportar. Querido padre, tranquilízate. Amo a mi prima con ternura y de corazón. Jamás he conocido a ninguna mujer que haya despertado en mí, como Elizabeth, la más cálida admiración y afecto. Mis esperanzas y perspectivas de futuro están completamente ligadas a nuestra proyectada unión. La revelación de tus sentimientos, querido Víctor, me produce la mayor alegría que he sentido desde hace tiempo. Si es así como piensas, sin duda seremos felices, aunque los recientes acontecimientos nos hayan sumido en la melancolía. Y esta melancolía, que parece tan fuertemente arraigada en tu mente, es lo que yo deseo disipar. Así que dime si tienes alguna objeción a que se celebre inmediatamente vuestro matrimonio. Hemos sido desgraciados, y las recientes desgracias nos han arrebatado la tranquilidad cotidiana que tanto conviene a mis años y a mis achaques. Tú eres joven. Sin embargo, supongo que, con la apreciable fortuna que posees, el matrimonio precoz no perturbará ninguno de los planes futuros de honor y provecho que hayas trazado. No creas, sin embargo, que deseo imponerte la felicidad, ni que me vas a ocasionar alguna inquietud si decides aplazarlo. Así que te pido que intérpretes mis palabras desapasionadamente y me contestes con sinceridad y confianza. Escuché a mi padre en silencio, y durante un rato fui incapaz de darle ninguna respuesta. Di vueltas rápidamente en la cabeza a una multitud de pensamientos, pugnando por llegar a alguna conclusión. Pero, guay. La idea de una inmediata unión con Elizabeth me producía horror y espanto. Me encontraba atado por una promesa solemne que aún no había cumplido y que no me atrevía a romper, ya que, si lo hacía, cuantas desgracias caerían sobre mí y mi afectuosa familia. ¿Podía celebrar festejo alguno con este peso mortal que me colgaba del cuello y me inclinaba hasta el suelo? Tenía que cumplir mi compromiso y dejar que el monstruo se marchase con su compañera antes de permitirme gozar de la dicha de una unión de la que esperaba la paz. Recorré también que necesitaba viajar a Inglaterra o iniciar una larga correspondencia con los filósofos de aquel país, cuya ciencia y descubrimientos eran indispensables para emprender la tarea que me había impuesto. Esta última forma de conseguir la deseada información era lenta y poco satisfactoria. Además, sentía una insuperable aversión a la idea de abordar mi abominable tarea en casa de mi padre, mientras sostenía una relación entrañable con aquellos a quienes amaba. Sabía que podían ocurrir mil accidentes espantosos, el más ligero de los cuales revelaría una historia capaz de hacer estremecer de horror a toda mi familia. Me daba cuenta, además, de que perdería frecuentemente mi autodominio y mi capacidad de ocultar los angustiosos sentimientos que me embargarían durante el progreso de la horrenda tarea. Tenía que alejarme de todos los que amaba mientras trabajase en esto. Una vez empezada mi labor, la terminaría rápidamente y podría reintegrarme a mi familia en paz y con felicidad. Cumplida mi promesa, el monstruo se marcharía para siempre. O, así daba en imaginarlo mi ilusión, tal vez sucediera entre tanto algún accidente que lo destruyese, poniendo fin para siempre a mi esclavitud. Estos sentimientos fueron los que me dictaron la respuesta a mi padre. Le expresé el deseo de visitar Inglaterra, aunque le oculté los verdaderos motivos. Vestí este deseo con un disfraz que no despertaba ninguna sospecha, imprimiéndole una serriedad y planteándoselo con una insistencia que enseguida indujo a mi padre a acceder. Después de un largo periodo de melancolía, Rayana en la locura por su intensidad, le alegró descubrir que era capaz de ilusionarme con la idea de un viaje, y confió en que el cambio de escenario y las diversas distracciones me convirtieran, antes de mi regreso, en el que siempre había sido. La duración de esta ausencia quedaba a mi entera elección. Decidí que fuese de unos meses, un año todo lo más. Mi padre tomó la amable precaución de buscarme un compañero. Sin consultarme previamente, dispuso, de común acuerdo con Elizabeth, que Clerval se reuniría conmigo en Estrasburgo. Esto era un obstáculo para la soledad que necesitaba para realizar mi trabajo. Sin embargo, en la primera etapa del viaje la presencia de mi amigo no sería en absoluto un impedimento, y me alegré sinceramente de que, gracias a él, pudiera ahorrarme muchas horas de meditaciones solitarias y enloquecedoras. Por otra parte, la presencia de Henry podía interponerse entre mi enemigo y yo. Si hubiera estado solo, no me impondría de vez en cuando su abominable presencia para recordarme mi tarea o comprobar sus progresos. Así pues, me marché a Inglaterra, y quedó acordado que mi unión con Elizabeth se celebraría inmediatamente después de mi regreso. Mi padre, debido a su avanzada edad, se mostraba del todo contrario a toda demora. En cuanto a mí, había una recompensa que me prometía después de aquel odioso trabajo. Un consuelo para mis indecibles sufrimientos. La promesa del día en que, libre de mi miserable esclavitud, podría reclamar a Elizabeth y olvidar el pasado casándome con ella. Hice, pues, los preparativos para el viaje, aunque con una sensación que me llenaba de angustia y temor. Durante mi ausencia, mi familia seguiría ignorando la existencia de su enemigo y quedaría expuesta a sus ataques, ya que el monstruo se exasperaría cuando se enterase de mi marcha. Pero él había prometido seguirme donde fuese. Así que no me seguiría hasta Inglaterra. Dicha posibilidad era en sí misma espantosa, aunque tranquilizadora en la medida en que comportaba la seguridad de los míos. Me angustiaba la idea de que sucediera lo contrario, pero durante todo el tiempo en que fui esclavo de mi criatura me dejé llevar por impulsos momentáneos y ahora tenía la firme convicción de que el demonio me seguiría y que de este modo libraría a mi familia del peligro de sus maquinaciones. En la segunda mitad de agosto abandoné otra vez mi Pals natal. Emprendía el viaje por propia iniciativa, y Elizabeth, por esa razón, se resignó a verme partir. Pero la inquietaba mucho la idea de que pudiese sufrir, lejos de ella, los asaltos de la desdicha y del dolor. Gracias a su intervención tendría por acompañante a Clerval. Los hombres solemos estar ciegos ante los mil y un detalles que la solicitud inspira a una mujer. Ansia va a pedirme que no tardase en regresar. Mil emociones encontradas le impidieron hablar cuando me despidió llorosa y en silencio. Subí al carruaje que debía llevarme, sin saber apenas a dónde iba, y sin preocuparme de cuánto sucedía a mi alrededor. Solo me acordé, y la idea me produjo una profunda angustia, de encargar que empaquetasen mis instrumentos químicos para llevarlos conmigo. Sumido en sombrías reflexiones, recorrí un sinfín de majestuosos y bellos parajes con la mirada fija y ausente. No podía pensar más que en la meta de mi viaje, y en el trabajo que debía ejecutar mientras durase. Tras unos días de completa indolencia, durante los cuales recorrí muchas leguas, llegué a Estrasburgo, donde tuve que esperar dos días a Clerval. Por fin llegó. ¡Guay, qué grande era el contraste que había entre nosotros! Él admiraba cada paisaje que veía, gozaba contemplando la belleza del sol poniente, y más aún cuando lo veía salir y comenzaba un nuevo día. Metí hacia fijarme en los colores cambiantes del paisaje y el aspecto del cielo. Esto sí que es vivir. Exclamaba ahora sí que dices. Fruto de la vida. Pero, ¿y tú, querido Frankenstein, ¿por qué es? ¿Tas tan triste y desanimado? Verdaderamente, me hallaba abismado en tenebrosos pensamientos, y no prestaba atención a cómo descendía el lucero de la tarde, ni a los reflejos que en el ring producía el dorado amanecer. Y usted, amigo mío, se distraería mucho más leyendo el diario de Clerval, que observaba el paisaje con emoción y placer, que escuchando estas reflexiones de un miserable desdichado, perseguido por una maldición que le cierra todo acceso a la felicidad. Habíamos acordado descender el ring en barco desde Estrasburgo a Rotterdam, donde podríamos coger un barco para Londres. Durante este trayecto cruzamos numerosas islas pobladas de sauces y vimos varias ciudades hermosas. Permanecimos un día en Mannheim, y al quinto de nuestra partida de Estrasburgo llegamos a Maguncia. El curso del ring al pasar Maguncia se vuelve mucho más pintoresco. Desciende rápidamente y serpea entre colinas, no muy elevadas, aunque escarpadas y de formas bellísimas. Vimos numerosos castillos en ruinas que se alzaban al borde de unos precipicios altos e inaccesibles, rodeados de negros bosques. Esta parte del ring, efectivamente, presenta un paisaje de singular variedad. En un lugar se pueden ver escabrosas montañas y castillos ruinosos dominando tremendos precipicios, a cuyos pies fluye rápido el ring, y descubrir, al pasar de pronto un promontorio, un paisaje de florecientes viñedos y verdes praderas junto a un río perezoso entre ciudades populosas. Viajábamos en la época de la vendimia y escuchábamos las canciones de los campesinos mientras navegábamos río abajo. Incluso yo, con el espíritu deprimido y el ánimo convulso por sombríos pensamientos, las oía con agrado. Iba tendido en el fondo de la embarcación, y mientras contemplaba el cielo azul y sin nubes, me parecía beber en una tranquilidad que me había sido ajena desde hacía mucho tiempo. ¿Y si estos eran mis sentimientos, cómo describirlos de Henry? Se sentía como si le hubiesen transportado a un país mágico y gozase de una felicidad raramente alcanzada por el hombre. He visto, dijo, los parajes más hermosos de mi país. He visitado los lagos de Lucerna y de Uri, donde las nevadas montañas descienden perpendiculares hasta el agua, proyectando negras e impenetrables sombras que les darían un aspecto tenebroso si no fuera por las verdeantes islas que alivian la vista con su alegre presencia. He visto el lago agitado por tempestades en las que el viento levantaba trombas de agua, dando idea de lo que debe ser una tromba en el océano inmenso, y estrellarse furiosas las olas al pie del monte donde una luz sepultó al sacerdote y a su amante, y donde dicen que aún se oyen sus voces agonizantes cuando se calma el viento por la noche. He visto las montañas de Lavalais y del país de Baud. Pero este país, Víctor, me gusta más que todas esas maravillas. Las montañas de Suiza son más majestuosas y extrañas, pero hay un encanto especial en las riberas de este río divino, que no tiene igual. Observa aquel castillo encaramado sobre el precipicio, y aquel otro, en la isla, casi oculto entre el follaje de aquellos hermosos árboles. Mira ese grupo de vendimiadores que andan entre las vides, y el pueblo semi-escondido en el regazo de la montaña. Ah, seguramente los espíritus que habitan y guardan este lugar tienen un alma más en armonía con el hombre que aquellos que pueblan el glaciar o se refugian en las cumbres inaccesibles de nuestra tierra. Clerval. Querido amigo. Aún ahora me llena de gozo repetir tus palabras y demorarme en los elogios que tanto mereces. Era un ser formado en la verdadera poesía de la naturaleza. La sensibilidad de su corazón templaba su imaginación arrolladora y entusiasta. Su alma desbordaba de afectos, y su amistad era de esa naturaleza abnegada y maravillosa que la gente mundana nos enseña a buscar en el reino de la imaginación. Pero ni aún el cariño y el afecto humanos saciaban la avidez de su espío y ritú. El espectáculo de la naturaleza, que otros contemplaban tan sólo con admiración, despertaba su entusiasmo. La atronadora catarata. Le embargaba como una pasión. La roca alta. La montaña, el bosque tenebroso y profundo. Y sus formas y colores, eran para él un anhelo, un sentimiento, un amor que no necesitaban de otro encanto más remoto, proporcionado por el pensamiento, ni de otro interés que no procediera de la mirada 5. ¿Y dónde está ahora? ¿Se ha perdido para siempre este ser afable y bondadoso? ¿Ha perecido esa mente llena de ideas y de imaginaciones fantásticas y grandiosas que constituían un mundo cuya existencia dependía de su creador? ¿Sólo vive ahora en mi memoria? No, no es así. Tu cuerpo, tan divinamente forjado y radiante de belleza, se ha corrompido. Pero tu espíritu aún visita y consuela a este desventurado amigo tuyo. Perdón esta efusión de dolor. Estas inútiles palabras no son sino un insignificante tributo al valor incomparable de Henry. Pero alivian mi corazón transido por la angustia que me causa su recuerdo. Proseguiré con mi historia. Después de pasar Colonia descendimos a las llanuras de Holanda, y decidimos hacer en diligencia el resto del trayecto. Pues el viento era contrario, y la corriente del río demasiado. Mansa para ayudarnos. Llegados a este punto, nuestro viaje perdió el interés de los bellos parajes. Pero a los pocos días llegamos a Rotterdam, de donde zarpamos para Inglaterra. Fue una clara mañana de últimos de septiembre cuando vi por primera vez los blancos acantilados ingleses. Las riberas del Támesis ofrecían un paisaje nuevo. Eran llanas pero fértiles, y casi cada pueblo estaba marcado por el recuerdo de algún hecho memorable. Vimos Tilbury Fort, que nos recordó la Armada Española. Gravesend, Wallwich y Greenwich, lugares de los que había oído hablar. Incluso en mi país. Finalmente divisamos los numerosos campanarios de Londres, la descoyante cúpula de San Pablo y la torre famosa de la historia de Inglaterra.